Es que esto ya es una invasión, ya cada vez somos más, somos doscientos y pico y hay que tener mucha moral para permitir que estemos aquí. Muchas gracias a ellos y en especial un abrazo este año al Paz. Luego quiero deciros también que tenemos por aquí un invitado muy ilustre que os quiero presentar. Tenemos por aquí a Manolo Martínez que es uno de los atletas españoles con mejor trayectoria, un hombre que es medallista olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa, como se puede decir Manolo, capitán de la selección española y que nos acompaña hoy con nosotros y que desde luego lo que queremos es que nos acompañe más veces y que bueno, nos faltas un poco a los pequeños y tal, nos vayas dando todas las nociones que tú conoces y tal, que nos vais transmitiendo... En un momento se lo contaré a Román. Sí, pero bueno, que a un momento nos vengas a contar cosas aquí, charlas y transmitir un poco a todos las cosas que tú... Y bueno, luego también quería, lo que pasa es que ya se fueron, quería hablar de que teníamos aquí gente de Mursa que acaban de marcharse porque realmente, y aunque ya no estén delante, tengo que decirlo, la colaboración de Mursa con nosotros es fundamental en todo lo que organizamos, ya lo sabéis. Están trabajando con nosotros y ya los conocéis que son además los que normalmente llevan más ritmo y los que nos ponen ahí y tal. Entonces, bueno, yo creo que aunque ya no estén aquí un aplauso para Mursa y para toda la colaboración... Y luego, bueno, quería deciros que si hay algún día que preparamos como especial ilusión en el club, todos en la directiva, en el cuerpo técnico y tal, es este. Y este es un día especial porque es el día realmente cuyo mayor significado es el del agradecimiento, el de agradeceros a todos, de alguna manera, pues todo lo que hacéis por el club tantas veces a lo largo del año. Entonces, sabéis que muchas veces los llamamos, recibís la llamada del club para colaborar en unas cosas y en otras, y esta vez nos da ilusión llamar para otra cosa, no para trabajar, sino para que estén aquí a disfrutar todos juntos, a pasarlo bien. Y encima, si como hoy, el tiempo acompaña, pues qué vamos a aprender, ¿no? Realmente, pues puede ser un día muy agradable donde todos convivamos y nos conozcamos un poco mejor. Realmente, os puedo decir que cuando hablamos con... cuando uno tiene que hablar con los representantes de las instituciones o con las empresas que organizan las pruebas o tal, os puedo asegurar que el prestigio que tiene el fijo de atletismo es muy grande en ese sentido, gracias a vosotros, y que verdaderamente, pues ya no hay mucho que decir. Es decir, decir que está ahí el fijo de atletismo es decir que las pruebas se hacen bien, se hacen como se tienen que hacer, que todo está en su sitio. Cuando tenemos algún error, pues lo corregimos y, desde luego, pues os tengo que decir que cada vez nos solicitan más y que es porque realmente estamos llegando, como digo, a hacerlo, pues las cosas con una gran precisión, ¿no? Y eso es gracias a todos vosotros. Entonces, una vez más, gracias. Es el mayor significado, como digo, de este día, ¿no? Agradeceroslo y una pequeña contribución del club a que, ¿eh? A que de alguna manera se os corresponda con todo eso que... O sea, que ahora tocaría un aplauso para vosotros mismos. Y luego, bueno, también toca aquí un poco, pero poco, ¿eh? No quiero. Ya me dijeron antes que fuera breve. Ya que hace la inguida. Entonces, vamos a ver. El tema de que también este día se suele hablar un poco de cómo fue la temporada y de lo que viene y tal. Entonces, un poco también sobre eso. Bueno, en la temporada, claro, como somos tantos y esto es tan grande y tal, pues evidentemente hubo de todo, pero bueno, más bien cosas buenas que malas, ¿eh? Lo que pasa es que hubo sonrisas y lágrimas, ¿no? Como... Las lágrimas, pues, fueron sobre todo en un sitio, ¿no? En un sitio que, bueno, los que estuvimos allí y también los que nos seguimos desde casa, pues se sufrió, ¿no? Que fue en Valencia, donde el equipo femenino se jugaba la permanencia y donde la verdad que tuvimos... Pues fue un día de gran... de grandes altibajos. Un día en que nos veíamos abajo, nos veíamos que nos quedábamos, en fin. Bueno, y al final llegamos hasta la última prueba y había posibilidades matemáticas todavía de conseguir la permanencia. No pudo ser, pero bueno, se luchó hasta el final y, bueno, nos toca ahora recomponer las cosas y intentar este año recuperar la categoría, ¿no? Eso en cuanto a las lágrimas, pero ya digo que sonrisas hubo muchas, ¿eh? Porque no creo que, enmascarado por el tema este del descenso, no nos demos cuenta de que fue una temporada, quizá que en otros aspectos fue de las mejores que hubo, ¿no? Un aspecto individual, que ahora hablaré. También en cuestiones de equipos, porque empezamos como siempre ganando el torneo entre escuelas, ese ya es un torneo en el que ya estamos aburriendo un poco a los rivales, ¿no? Ya van cinco veces que lo ganamos, bueno, y espero seguir aburriéndolos más tiempo, ¿no? Espero que sigamos así, porque realmente estamos demostrando que es la mejor, la mejor escuela de atletismo de Asturias, ¿no? Ahí es donde todos los años, compitiendo con los demás, lo demostró. Y, bueno, ese mismo equipo femenino que descendió, pues fue campeón de Asturias Aire Libre por cruz y hubo otros muchos resultados en las categorías escolares también a nivel de cruz que fueron. Y luego, a nivel individual, pues fue francamente un año muy bueno, ¿no? Mejor que otros anteriores, incluso, porque sí coincidió que, sobre todo, como buque insignia, pues tuvimos a dos atletas, para las que voy a pedir también un muy fuerte aplauso para ellas, que fueron Pablo González Blanco y Ana Junquera, que no se conformaron con hacer podios en todos los campeonatos de España, los que fueron, ¿no? Sino que además consiguieron, como colofón de todo eso, la internacionalidad. Y así pudimos estar representados este año, pues el gran atletismo apareció en tres continentes, ¿eh? En Europa, en África, en... No, en África no, no, me confundí, ¿no? En Europa, en Asia y en América, no. En África no, 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 ahí no llegamos, ¿no? Pero bueno, aparte de ellas, de ellas que fueron un poco la punta del iceberg de los resultados del club, pues ha habido muy buenos resultados en los campeonatos de España de las categorías que van desde cadete hasta promesa, porque en todas conseguimos medallas. Y aparte de las que consiguieron Ana y Paula, pues también quiero recordar a Laura Lorenzana, que no la tenemos por aquí, que está de Erasmus en Suecia, que también podemos enviarle desde aquí un fuerte abrazo. Tenemos a... Bueno, luego los aplaudimos a todos, sí, los aplaudimos a todos. Tenemos a... A Miguel Cifuentes, a Josep Benquer y a Andrea García Guti. Todos ellos estuvieron también en el podio en los campeonatos de España. Ahora sí, ahora sí, aplausos. Bueno, y además de ellos, de los que obtuvieron podio, otros que fueron, que consiguieron las mínimas y que tal. No voy a dar los nombres de absolutamente todo el mundo que hizo cosas destacadas, porque para eso luego está otro acto, ¿no? Que es la gala. Pero bueno, que hubo muchos resultados individuales muy destacados. Y bueno, y como siempre estuvo nuestro incombustible Santa, ¿no? Que fue campeón una vez más en el atletismo adaptado, en 800 metros, campeón de España, y que prepara las siguientes citas internacionales. Y tenemos a nuestros veteranos, que también quiero hablar de ellos, que cada vez se atreven a más cosas, que ya no solo van a los campeonatos de España, también, como pasó con David, se atrevió a ir a un campeonato del mundo y también merece un aplauso por esa... Y en fin, muchas más cosas que ya no puedo decir aquí, porque somos muchos, hacemos muchas cosas y cada vez seguro que más. Y bueno, y llega la nueva temporada, ¿no? La nueva temporada, pues empieza con ilusión, ya digo que hay retos, como por ejemplo ese de recuperar la categoría con el equipo femenino, así lo conseguimos. Y hay, por diversas circunstancias, cambios, ¿no? Cambios que os quiero comentar también. En dos grupos importantes, ¿no? Dentro del club, grupos difíciles, porque son muy técnicos, ¿no? El grupo de saltos y el grupo de lanzamientos, pues en ambos, por diversas circunstancias, hay cambio. Porque en cuanto al grupo de saltos, Javier, que lo ha llevado con éxito durante muchísimos años, pues quiere tomarse un descanso, ¿no? Quiere tomarse un descanso y lo deja, no sabemos si definitivamente, por lo menos de momento lo deja. Por cierto, lo deja en un momento muy bueno, porque como de los que antes dije, evidentemente, medallistas, pues ahí había saltadores, como sabéis. Entonces, nada, yo, aunque no está aquí, que le dijimos que viniera aquí para que recibiera el aplauso y tal, pues bueno, se lo vamos a dar igual, ¿no? Un aplauso para Javier, que todos estos años que ha estado en la tira de este grupo. Y para sustituirlo en este grupo, pues vamos a tener a un entrenador también de gran prestigio, con muchos años de experiencia, y que no quiso venir porque dice que es tímido a sus años, ¿no? Porque es, bueno, lo dice. Dice, entonces todavía tal. Que es santo se tienza. Un aplauso también para él y desearle... Bien, y en el grupo de lanzamientos, pues no se trata como el caso de Javier, de una casi jubilación, porque en el grupo de lanzamientos tenemos a un profesor muy joven, que es Pedro, pero afortunadamente es Pedro, pues tuvo una oportunidad de trabajo en su profesión de enfermero en Inglaterra, y nos tiene que dejar por lo menos por un año. Entonces, Pedro, que es un entrenador muy joven, que ha hecho un gran trabajo en el grupo de lanzamientos, creo que también merece un gran aplauso. Y a nosotros, por tanto, la mejor suerte del mundo en tu aventura en Inglaterra, y que luego vuelvas con nosotros cuando regreses. Y para sustituirlo, pues ya ha cogido las riendas el grupo de lanzamientos Ramón Jeremías, que también está por ahí, pero que ahora no lo veo. Y que... Ah, ahí está Jeremías. Entonces, otro aplauso para él. Y ya, pues, deseamos también lo mejor y esperemos que ese grupo también, pues, tenga grandes éxitos este año. Y bueno, sigo con las novedades y acabando ya un poco, ¿eh? Ya sé que ya tenéis ganas de ir a los premios y todo eso. Tenemos luego ese grupo de los pequeños que coordina Nacho en las mestas, que cada vez tenemos más gente, que eso es una barbaridad, ¿no? Que andamos por cuántos, 60 o por ahí, 70 ya, bueno, que tal. Bueno, pues ahí también hay algunas novedades. Una, va a haber una monitora que me hace especial ilusión decir que lo va a ser, que es Desi, porque es una persona que lo es todo en el club, ¿no? Que es capitana, que conoce muy bien los sentimientos del club. Yo creo que es, pues, una de las más indicadas para transmitir a los pequeños esos valores que queremos que transmitan el club. Entonces, un aplauso también para ella. Y lo último, bueno, lo último es una sorpresa también, que es un experimento que vamos a hacer, que vamos a hacer en ese grupo. que es la introducción del inglés en las actividades de ese grupo. De alguna manera, no puedo leer más, de alguna manera se va a introducir y ahí vamos diciendo cómo va a ser, cómo va a ser un poco la proporción y las cosas como se hagan. Pero, desde luego, va a pasar a ser una actividad bilingüe y esperemos que eso permita, pues... Y eso, esperemos que eso permita, pues, contribuir, porque ya sabéis que nosotros queremos formar atletas, pero también formar personas, y espero que eso, pues, contribuya también a la formación integral de estos niños, ¿no? Y nada más, ya voy terminando. Simplemente volver a como empecé, es decir, agradeceros a todos lo que hacéis por el club. Agradeceros la convivencia tan buena que hay, agradeceros a esas jornadas de trabajo en las que, haciendo unas u otras cosas, moviendo vallas, entregando chiques, dorsales y todas esas cosas, pues también pasamos mucho tiempo juntos, ¿no? Nos vamos conociendo y, pues, eso lleva a que pase lo que pasa aquí, que luego todos venimos y todos estamos juntos, ¿no? Que hoy hemos llegado a esta cifra récord de 200, no sé cuántos, ya, 40 o 50, no sé cuántos son. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos, a pasarlo todo el tiempo. Y ahora vamos a pasar a... Y ahora vamos a pasar a la entrega de premios, que sé que alguno está esperando. ¡Upa aquí mucho! ¡Upa aquí mucho!